¡Suscríbete al canal! Nuestro primer análisis del partido de Champions, como ya lo cantaba tan bonito, en la victoria 3 a 2, sufrida un poco al final, pero victoria al fin. En esta primera vuelta, esta vez iniciamos con un 4, 3, 2, 1. Por fin, chamito, tersic, la usaste. Formamos con Hintz en el arco, Morey, Akanji, Homels y Guerreiro, Bellingham, Khan y Dahoud. Y esta vez, de extremos, nuestro capitán o capitán Royce y Sancho. Y por supuesto, el 9, el killer nórdico, Haaland, delantero centro. Buen arranque de nuestro equipo al inicio del partido, presión alta ante el Sevilla, manteniéndolos cercanos allí, sin salir de su área. Pero, qué baile que nunca falta el condenado Pero, como decía un personaje, al minuto 6, a la primera oportunidad que tuvo el Sevilla, un recorte de Suso, fuera del área, que dejó como bailarina en el lago de los cisnes a Sancho, saltando por los aires, logra cambiar su perfil al derecho, dispara de forma cruzada, y ante un leve desvío de Homels, hace que se introduzca el balón para colocar el encuentro 1 a 0 a favor del equipo sevillano. Al 19, tras recibir un pase de Haaland, quien estaba en la derecha, Mahmoud Dahoud, el cual se encontraba en la mitad de la cancha del Sevilla, avanza unos metros acercándose a la media luna, pero desplazándose levemente hacia la izquierda, también aplica la fórmula que hizo Suso, cambia de perfil, y de derecha manda un zapatazo cruzado al palo derecho, que quebranta la imbatibilidad de Bono, golazo de Mahmoud Dahoud, para colocar el encuentro en paridad aún. Cinco minutos más tarde, un susto por todos nosotros, pues Akanji sintió un pequeño tirón en su muslo izquierdo, el cual no pasó a mayores. Nuestro Mourinho reencauchado le dijo a Mounier que se levantara para que calentara, pero afortunadamente no pasó de ahí. Al minuto 27, el killer nórdico Haaland, dice presente, y tras recepción cercano a la mitad de la cancha y recorre toda la cancha del Sevilla hasta la media luna, donde Sancho lo esperaba, hace un pase a Jadon sin desentenderse de la jugada. Sancho la pica hacia adelante y queda el killer solamente con Bono para recibir el segundo pepazo de parte de nuestro equipo y remontar el partido colocando el uno a dos. Luego de esta jugada, como fue natural, el partido bajó un poco en intensidad, bajó un poco en la presión, nuestro equipo controlaba los tiempos, esperábamos a un Sevilla choqueado en campo propio, y esto produjo que al 43, luego de una recuperación de balón, otra vez en la mitad del campo, nuestro capitán, oh capitán Roy, que estuvo muy sacrificado hoy, ya lo analizará mi partner, Jadon, arranca desde el centro, Jadon, por izquierda, Haaland, moviéndose lentamente hacia la derecha, Jadon con las marcas, Haaland solo, y cuando por fin nuestro capitán llega a la media luna, ve a nuestro killer nórdico solo, hace un exquisito pase para que Haaland haga el resto, se vuelva famoso, le dice, toma papá, ahí te la dejé, la tira cruzada, y llega el uno a tres, si con el uno a dos Sevilla estaba choqueado, con este se fue al vestuario totalmente desquiciado, y con este resultado finaliza el primer tiempo, el segundo tiempo inicia al igual que lo fue el inicio del partido, con una presión alta en nuestro dormum, que paulatinamente fue mermando, para controlar de alguna manera los tiempos de partido, a mí me pareció un poco mezquino, quizás tuvimos que ir a buscar más por el cuarto gol, pero eso vendrá dentro del análisis de mi partner. A pesar de controlar los tiempos del partido, fuimos blancos de varios ataques del equipo blanquirrojo, que ya avisaban con un segundo gol, y esto generó pocas oportunidades para nuestro dormum, dos o tres claras, pero sin concretar. En el 73, con un tiro libre que pegó en el travesaño, y luego en Hintz, para que se desviara, y pasáramos un susto tremendo. Debido a esto, nuestro Mourinho reencauchado, al cual ya tiene fecha de supervencimiento, su contrato, y eso lo analizaremos en otro video, hace las primeras modificaciones, y Guerreiro, que había tenido un par de parpadeos, es cambiado por Paslak al 76. Dos minutos después, sale nuestro capitán, o capitán Marco Reus, y es sustituido por Julen Brandt. Al 81, un pestañeo de Enric Kahn, que había tenido hasta ese momento un buen partido desempeñándose como medio campo, dejó solo, solito, solo a De Jong, para que este rematara cruzado, y colocara el dos a tres. Al 89, faltando un minuto, Terzik llama a Menier, que había calentado previamente en la pseudo lesión de Akanji, y entra a reforzar la defensa, sale Mahmoud Dahoud, que tuvo un encuentro espectacular en el partido de hoy, con ese golazo, golazo, que seguramente verán en varias repeticiones durante esta semana. Sevilla ya finalizando el encuentro entre pelotazos y pases largos para tratar de empatar el encuentro sin poder concretar afortunadamente, y en el tiempo de descuento, bastante accidentado el final de partido, hasta tres jugadores en el campo tirados en el piso, dos de los nuestros, uno del Sevilla, buscando por supuesto un penal que nunca existió, y así, con el Rosario en la mano, termina el partido, y nos llevamos la victoria, porque no nos llevamos los tres puntos, es un partido a 180 minutos, el próximo nosotros seremos la casa, y hay que aspirar a un buen resultado. ¿Qué te parece Tomás? ¡Háblame! ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, camaradas abejas, ganamos, pero sufrimos. Como siempre, demostramos que con el balón tenemos con qué, demostramos que somos un buen equipo, demostramos que sabemos jugar al fútbol, y que no se nos ha olvidado, pero también sabemos que defendemos muy mal. También sabemos que nuestro técnico, que gracias a Dios me escucharon, se va, porque de verdad, el Señor le castraron los huevos cuando salió para el Signal, y de una parte. No puede ser que después de tremenda primera parte, después de soberanos goles colectivos del equipo, un golazo de Dajou, que fue un golazo, no puede ser que una jugada, jalan con la pared que hacen, segundo gol precioso, el tercer gol de contragolpe, genial, y me vas a salir al segundo tiempo a tocar el balón. Es en serio, de verdad, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué me da un ataque al corazón o qué? No puede ser, hermano, si estás cazando un león, hermano, no lo puedes dejar vivo, y eso fue lo que pasó hoy en Sevilla. Teníamos para dar la estocada final de un precioso juego de fútbol, y tu decisión en el segundo tiempo fue dejar vivo al león. Entonces ahora lo que nos queda es persinarnos y que en casa no nos hagan un 2 a 0 que nos deja fuera de la chamba. En resumen del juego, mira, analizándolo, excelente salida de balón, sabía, esta vez se vio que hubo práctica de equipo, se vio que se jugó pensando que iban a salir a hacer la presión alta que realizó en Sevilla, y la incorporación de Dajou, y el hecho de colocar a Marco Reus de extremo derecho le dio una amplitud al equipo barbárica, ya que como se venía diciendo anteriormente en este canal, el hecho de tener a Marcos en extremo derecho, Dajou le dio la oportunidad de bajar para apoyar a Enrechan, y entonces al tener ese doble pivote y doble medios ofensivos dejando a Jadon y a Marco para dejar a Erling netamente solo para el contragolpe, ayudó y apoyó tanto a los escarceleros como Moussa, y Guerreiro, y hermano, en el primer tiempo fue sublime, quitando el hecho de que el gol del Sevilla es simplemente una falla que puede pasar, un disparo, el defensa quiere rechazarlo, le pega, le cambia la victoria, el Arteo no pasa nada, eso es fútbol, eso pasa. Pero del resto de eso no pasó más nada, jugamos excelente, pero mi amigo Edwin Tershik, se le ocurrió la grandiosa idea de que él pretendió que en el juego de hoy fuéramos a una montaña rusa de emociones, y así como estuvimos hermosamente en la cúspide en el primer tiempo, nos mandó para abajo, porque de verdad, el segundo tiempo fue para estar con las manos, comiéndose las uñas, y para estar con el corazón así está rato, ahí viene Sevilla, ahí viene Sevilla, ahí viene Sevilla, y de verdad, compártelo, no es justo, piensa mi mamá, loco, ¿qué le va a decir todo mi mamá a Edwin? Se murió bien de juego, eso no es posible, primer tiempo genial, segundo tiempo nefasto, tercer tiempo lo veremos en el signo de la pala. Rubén, ¿qué opinas todo al respecto? Bien, Tomás, bueno, mira, yo estoy alegre hoy porque lo dijimos aquí, mira, estamos con buen ánimo porque la esperanza es lo último que se pierde y los milagros ocurren. No, 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 los partidos hay que jugarlos. La tenota es redonda y los milagros ocurren. Al Bayern le hemos pintado la cara infinidad de veces cuando en el papel parecíamos inferiores. Los partidos hay que jugarlos. Vieron, los milagros existen y por eso es que yo estoy alegre hoy. No esperábamos un resultado de tres goles, no esperábamos la victoria, al menos yo, pero de verdad, como dijo mi partner, fue un primer tiempo sublime, irreconocible el equipo. Ya empezando por la formación que sacó el bendito cuatro, dos, uno, no hubo mucha variación, simplemente hizo fue un cuatro, tres, dos, uno, pero bueno, le dio la estabilidad. viste es el cambio que hace un movimiento tan pequeño, tan pequeño, el simple hecho de obligar a un extremo derecho, que para mi punto de vista ya no está para ser segundo delantero, porque le estamos exigiendo a una persona que ya su valor de mercado está bajando, seguir haciendo mi capitán o capitán, pero ya para correr como se le quiere exigir, no, entonces más bien ayudémoslo, como se le hizo, como se le ayudó a Messi, Messi ya no es el mismo, entonces le dijeron vente para atrás, ponte a tocar, sigues siendo un excelente jugador de fútbol, pero apoya a tu equipo en lo que sabes y eso fue lo que hicieron, baja, igualito en la parte ofensiva, vas a estar donde te gusta porque para eso los carrileros suben y toda la cosa, pero al momento de que tengas que recular, baja y apoya a tu padre, y mira, con esa modificación el primer tiempo estuvimos a esto, o sea, si Matt hubiese agarrado y despejado el disparo de Suso, tres a cero, compadre, ¿qué mejor primera Marte? Fue de locura ver a un Sevilla, Tomás, no sé si lo percataste en ese primer tiempo como choqueado, como, mira, ¿qué está pasando? Este no es el Dortmund que yo vi en los últimos juegos, este no es el Dortmund que ha ganado cinco puntos posibles de dieciocho. Compadre, Terzic, Terzic al momento de que marcó el primer gol de la home, me imagino que se quedó viendo así falsas y como que, ¿qué pasó? Ni él mismo se lo creía. Agarró, agarró el control e hizo el gol. Sí, no, no, ahí está lo que yo vengo diciendo en videos anteriores. Tienes un medio campo que, qué casualidad o causalidad, como la quieras entender, fíjate, Delaney no jugó y fíjate, jugamos como nunca. No digo que Delaney sea mal futbolista, pero si lo sigues colocando donde no te va a rendir, ocurren las cosas que han pasado en los juegos anteriores. Dajou lo puso en un puesto que sabe jugarlo, porque el año pasado me acuerdo que jugaba bastante ahí. Compadre, mira, hizo el trabajo, tremendo gol eso que se mandó. Y lo de Can, que Can ya no estuvo esta vez como lateral derecho, sino que estuvo como medio campo y de verdad se vio el apoyo defensivo y el ofensivo con el pestañeo que tuvo con ese gol del Sevilla en el tiro libre, pero se vio más esa solidez y las transiciones de juegos fueron mejores y que hasta Alan estaba defendiendo hoy, Tomás. No sé si te parece que hasta Alan estaba defendiendo hoy. Alan siempre defiende, siempre. No existe un juego en que yo no ve a ese muchacho bajar a recuperar el balón. O sea, que me digas eso, no te lo compro. Yo lo que diría es le ganamos al campeón vigente de la UEFA Europa League con el tercer lateral derecho de la plantilla. Yo quiero ensalzar la actuación de otros jugadores que quizás no se estén llevando la gloria por el tipo de juego, pero el hecho del movimiento que hicieron y la defensa que aplicaron ayudaron a que Erling, Jadon, y DeMarco estuvieran hoy tocados con una varita. O sea, que hoy se recordaran en sus años mozos cómo jugar porque el hecho de que, y ojo que no me lo no me lo esperaba. Yo nunca pensé que en Recham sería el 5 que yo estaba esperando en el equipo, pero la forma en que en el medio campo quitó, se peleó, recuperó, hasta se dio el tupe de hacer caños, de bajar el balón. O sea, de verdad, un trabajo que tú dices, wow, no sabía que él podía hacer eso, además que tiene visión de juego. Pero yo le pondría a Enre, que su pierna izquierda fuera un poco más educada y sería, mira, para mí, el 5 titular de Alemania. ¿Cuál es tu top 3, Rubensillo? Número 3, ¿sí, no? Número 3. Enre, Kahn, todo lo que acabas de describir. Y, claro, lo ayudó jugar de medio campo. Del lateral derecho el hombre está incómodo y de central, bueno, ahí como que a trompicones, pero como lo colocaron hoy donde tenían que colocarlo, el hombre se ilusió. Número 2, Mamut Ahut, go, la, so, y espero que, Terzik, y eso no te convenció, papá, no sé qué quiere. Y número 1, el killer noruego, el killer nórdico, Erling Haaland. ¿Qué les puedo decir de Erling Haaland? Hoy vi la transmisión en dos cadenas distintas, el primer tiempo lo vi por ESPN, el segundo tiempo lo vi por Fox y ambos coincidían en ensalzar a Haaland y por supuesto en su posible ida a otro equipo. Ellos lo llaman los equipos grandes del mundo sin hacer alusión a alguno en específico, pero juegos redondos para ellos dos, ojalá que nuestro Mourinho reencauchado tome nota de lo que fue el partido de hoy, que no cometa otra vez el error que hizo en el segundo tiempo, no puede dejar vivo a un equipo como el Sevilla, aunque los milagros todavía pueden ocurrir. No, yo estoy confiado, como diría Cristiano Ronaldo, estoy confiante, estoy confiado de que podemos ganarles, lo que me demostró a los muchachos es que, mira, de verdad podemos competir contra un Real Madrid, podemos competir contra una Juventus, contra un Bayern de Múnich, de verdad que se puede, si se quiere, se puede. Lo que te puedo decir de mi top 3 Ajá, tu top 3, señor Tomás, díganoslo. El juego como tú crees, porque yo le estoy dando valor a aquellos que hicieron con su trabajo que los demás pudieran hacer el suyo. Díganoslo pues, el número... Número 3, Enrechan, se adueñó por completo del medio campo, por completo, no le permitió al medio campo del Sevilla que estaba un Iván Rakitic que ya ha ganado el Champions, balón que llegaba, balón que cortaba, se cansó de repartir el juego, de verdad, mis mejores sensaciones con ese jugador. Número 2, Mathieu Morey, el español, creo que con este partido se está ganando ya el hecho de que el equipo, o digase bien, el equipo la temporada que viene no tenga que contratar un lateral derecho. Creo que podemos estar con Tomás Miner y con Mathieu sin ningún problema. Más bien creo, creo y aspiro que Morey le coma la tostada Tomás Miner y Miner se quede como segundo lateral derecho porque creo que tiene lo que se necesita para poder subir porque de verdad el muchachito se lanzó tremendo juego hoy. Tanto la manera defensiva como la parte ofensiva que le ayudó a Marco Reus muchísimo para que se despegara su juego. y en el número uno pues ¿qué más? ¿qué más sino Erling Braut Haaland el killer? De verdad va a ser una pena si no logramos los objetivos no llegamos a Champions y no no llega el dinero que nos haría falta va a ser una pena muy grande que se vaya porque de verdad está llamado a ser uno de los mejores nueves que ha visto este juego. Me recuerda mucho al Zlatan Ibrahimovic del Ajax que lo que tocaba era gol que bajaba peleaba o sea es increíble el despliegue técnico y físico que tiene yo en él veo muchísimas otras cosas no solamente es el gol porque ya me acostumbré al que tiene gol ya es el hecho de que tiene referencial a la defensa o sea sabe mantenerse en una posición y que la defensa central no se pueda mover y a eso le ayuda como no tienes idea al medio campo en hacer su despliegue al momento de un contragolpe ya tú lo ves que el primero que se mueve ya sea al extremo derecho por la forma en que estábamos jugando es él entonces ¿qué ocasiona eso? ocasiona que Jadon tiene libertad de movimiento que Bellingham tiene libertad de movimiento y que Dajú y Marco tienen libertad de movimiento para correr hacia el medio nada más el simple hecho de eso lo que estás ocasionando es que los dos defensores centrales o por lo menos uno se vaya con él estamos hablando de un cuatro contra uno a eso se ve en la última jugada de gol en el último cuando Roy Roy cruza para el centro y entonces le da la potista a Roy que vea dónde pasa el balón eso es lo que hace un nueve eso es lo que hacía en su momento Luis Fabiano con el Sevilla en su momento Ruth Van Nistel con el Manchester United mira te puedo seguir te puedo seguir de verdad o sea un despliegue táctico y ofensivo buenísimo buenísimo de verdad el muchacho tiene además que mira he visto entrevistas y he visto cómo se desenvuelve con la prensa y con los fanáticos y el muchacho es humilde viejo no le niega fotos a nadie se está contactado con los fanáticos el muchacho sabe dónde está y sabe que es un privilegiado y eso lo va a hacer muchísimo más grande bueno mira Tomás hoy vamos a saludar a otro suscriptor rapidito vamos a ir ya cerrando nuestro análisis de hoy el señor Luisito Alda que nos ha seguido fervientemente en todos los análisis nos los ha comentado aquí está Luisito mira está tu gráfica compártelo todos ustedes nuestros negris y amarillos nuestra comunidad latinoamericana del dormo si tienen algún comentario en la caja con respeto expresen la alegría que tenemos hoy cualquier comentario ya saben se las vuelvo a colocar mire hoy se las voy a colocar dos veces aquí en esa caja las redes sociales tenemos telegram Borussia Dormund latinoamérica nos pueden buscar por allí por ese canal vamos a estar pasando noticias si tienen algunos comentarios también pueden hacerlo por nuestro telegram lo tienen aquí y ahora los cinco ahí están todas nuestras redes sociales no cobramos no cobramos nuestro próximo encuentro Tomás el día veinte de febrero el derbi contra un casi descendido salque cero cuatro tendremos el análisis por supuesto por aquí a las horas de haber terminado el encuentro Tomás dime algo ¿a cuál le van a dar? ¡A la fulana! ¿Y si le gustó el video Tomás? ¿Y si no le gustó? no importa sigan dándole pa' arriba ¡Huyo! Chao yo también hablo cetáceo ¿cómo es? ah cetáceo jenny 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 ¡Suscríbete!